¿Os acordáis cuando me saqué el carnet de conducir? Cuando me saqué el carnet de conducir, me compré una Dashcam La Dashcam ya tiene más de 4 años y ha muerto. Pensaba que era el cable, pero no, no es el cable Y lo cierto es que estoy muy contento con esa Dashcam exceptuando por el hecho de que se haya roto después de 4 años Pero la Dashcam tenía una calidad muy buena en noche una calidad de imagen increíble, me salió súper barata y es de un fabricante desconocido, es decir, es de estos productos que dice, tu madre mía, qué barato, qué bien hecho está y bueno, casi que puedo dar por bueno que haya durado los años cuando le he dado bastante uso y tengo decenas bueno, decenas no, tengo horas y horas de vídeo grabadas con esa Dashcam Me he comprado otra, otra de otra marca desconocida que es esta de aquí, que es el mismo concepto y casi que el mismo tamaño habrá que ver qué tal es la imagen, pero vamos la idea es poder valorarlo y comentarlo bueno, cargador de mechero esto es interesante puerto de carga, creo que este era el micro USB ¿os acordáis del micro USB? pues sí puerto de carga micro USB lo tengo ventosa ventosa que normalmente funciona bien hasta que deja de funcionar bien de hecho, a la antigua Dashcam tuve que incluso que cambiarle la ventosa y me compré una genérica que pude adaptar y aquí tenemos la camarita madre mía, esta pesa aún menos mucho objetivo, mucha historia pero la verdad es que pesa incluso menos obviamente no tiene tarjeta TransFlash pero voy a hacer unas pruebas como que me llamo Converso 72 de Vidas & Red micrófono y tal me parece demasiado plasticosa o sea, me parece demasiado juguetito me ha costado 20 euros eso es lo único bueno que puedo decir que me ha costado 20 euros la cuestión es si me ofrecerá cierta calidad o no aquí la tenéis tiene salida HDMI no te lo pierdas su porto USB los controles el micro no me quería gastar 200 euros en una puñetera Dashcam sinceramente vamos a ver qué tal vamos a ver qué tal funciona qué frío más grande hace donde estoy aquí estoy en Bogadilla del Monte un frío increíble mi coche que aunque el aire acondicionado funciona tiene un problemilla pero enfría bien la calefacción funciona de categoría pues bueno he llegado después de más de media hora desde casa y el frío ahí sí es muy muy alucinado lo veo desde aquí es un barrio residencial con un centro comercial que tiene oficinas y aquí estoy con la Surface en una mañana en plena ola de frío en Madrid este es el centro comercial para aquellos que os gustan los vídeos de Loomis Place y yo me vuelvo a mi Dacia bueno ha pasado un día desde que compré ayer compré esta magnífica cámara que como veis ya tengo empaquetada ¿para qué? para devolverla no es que la calidad de imagen sea mala que es muy mala es que encima la cámara se bloquea se bloquea y se queda colapsada por cierto se me ha olvidado quitarle la tarjeta micro SD que la devuelvo no es la primera vez que devuelvo algo con tarjeta micro SD aparte que no no permitía las tarjetas micro SD modernas o sea ha sido un verdadero desastre de compra pero bueno es Amazon la voy a devolver me van a devolver mis 20 euros es que esto ni siquiera vale los 20 euros ya nada más cuando 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 vi que esto era un plastiquete malo en fin así que obviamente no ha sido una ganga me gastaré más dinero en una Dashcam en condiciones aquí tenéis la impresionante calidad de imágenes de esta Dashcam una óptica anterior a los teléfonos Nokia madre mía que vale que son 20 euros que es muy barato pero es que yo creo que han cogido los sensores de yo que sé de los teléfonos Sagem los franceses y y la han metido aquí y esto es con plena luz o sea son horas del atardecer pero pero por favor por favor como podéis ofrecer esa calidad esto es lamentable así que aquí os dejo esta guía no de compras porque realmente no recomiendo este producto en las notas del vídeo tenéis más información que se ha Gracias por ver el video. 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 Gracias.